Bueno, el tema de la semana acá en Unión, quizás fue el tema de Martínez, la posible venta, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es mejor que lo cuentes vos en tema números y demás también? Vamos trabajando con lo de Martínez, el lunes tomó una decisión en comisión directiva, una mayoría de gente planteó que en base a la experiencia que teníamos no era saludable vender un porcentaje, no nos fue bien con Márquez, con Cavalaro, no nos fue bien con otros jugadores que hemos vendido en forma parcial y se decidió vender el total. Y se empezó a trabajar sobre este sistema, sobre este objetivo y hay distintos clubes interesados y creo que es muy posible cerrar en el corto plazo. ¿Particularmente vos se verías fiable la venta para este momento o pensás que está bueno esperar un poco? Nosotros hace un año pensamos que iban a llegar ofertas por Martínez y Malcorra y también por Emma Brites y algún otro jugador. Hace 6 meses pensamos que iba a llegar y tuvimos una situación que fue muy difusa con Independiente porque el día que accedimos a lo que eran sus ofertas nos encontramos con un vacío y quedó todo en la nada. Prácticamente podemos decir que en dos aperturas de libro de pases no tuvimos ofertas por los jugadores. Creo que a veces esperar un poco más y viendo que el mercado es tan limitado, tan recesivo, porque en el interno tenemos el 90% del equipo con una crisis económica enorme. Los dos meses que han desaparecido en AFA de las mensualidades nos están complicando sobremanera y en este aspecto creo que no hay ninguna alternativa para ser un club demandante y ofrecer valores que no tenemos. Los únicos clubes que tienen tal vez una posibilidad, una apertura a ser compradores en este libro de pases son los que tengan ingresos extraordinarios. Entonces cuando se habla de que alguna equipa está vendiendo 6, 8, 10 millones a algunos jugadores excepcionales, como el caso de Servi y Loselso, como el caso del Central y Gómez y Almirón en Lanús, les genera la posibilidad de ser demandantes, pero en general no hay muchas posibilidades. En Central en Rosario se maneja que quizás hoy se pueda llegar a acercar a otra propuesta, que es lo que sabés vos. ¿Central nada más ofreció el 50% o fue verdad eso de los 3 millones por el total del jugador? La oferta de Central es hacerse cargo de algo más de 3 millones de dólares por el total del jugador y con una ventaja que quedaría para Unión si se da un pase antes de los dos años. Esa es la realidad de la oferta de Central. A Unión le iría muy bien porque en caso de que, cosa que no va a pasar, pero siempre hay que abrir el paraguas, que Mauricio no tenga buen rendimiento, tenga circunstancias, lesiones, algo no se venda, termina consumando el pago del 100%. Y en el caso de que el jugador se ha vendido una cifra importante, Unión va a participar fuertemente en ese ingreso. Así que creo que hay una oferta que es muy interesante. ¿Todavía entonces no está cerrado del todo el no? No, no está cerrado. Estábamos evaluando sobre todo la parte jurídica, sobre todo la parte de las garantías de contrato, se estaba trabajando en una evaluación. Si alguien mejora y en estas circunstancias, ese mismo contrato no puede servir para otro club. ¿Cuánto se va a esperar quizás que llegue alguna otra oferta? Creo que en el plazo de una semana podemos tener noticias definitivas sobre el pase de Martínez. Recuerdo que hicimos una nota, no sé si hace tres meses, donde justamente vos hablabas de la posible venta de Martínez, de Malcorra, de Brites, porque Unión necesita justamente el ingreso de un buen dinero para el club. ¿Crees que la venta de Martínez es algo que se va a dar igualmente al club que sea, pero en pocos días? Sí, sí, creo que no solo es una cuestión de dinero, una cuestión de política. Todo el plantel nuestro tiene que saber que tiene que dar lo mejor, que el fútbol argentino hoy, por hoy, tiene remuneraciones limitadas y que si dan lo mejor, Unión es una muy buena pantalla, una muy buena vidriera para que ellos puedan canalizar su carrera posterior de Unión en clubes que le puedan pagar otras cifras, ya sean del exterior o del país. Creo que es un mensaje que tenemos que dar, creo que Unión tiene deudas que cumplir, debemos palcos, debemos aportes a Malvicinos, hay muchas cosas que hay que ir saldando y que hacen a la construcción del club y a la proyegida del club para tener un futuro que no volvamos a depender nunca más de apoyos externos en lo económico para administrar la institución.